Ensayamos, don Luis. ¿Se oirá la voz? Yo podría decir... Cuando caro, la pon usted en cuestión. Ya estoy muy viejo para hacer ver todo. Dígalo. Nada más. Perdón. No, no se van a ver. Yo podría decir... Cuando caro, la pon usted en cuestión. Bueno. Muy bien, diga eso, diga eso en el rodaje. Dígalo. ¿Listos? Ángel. Ángel. ¿Estás listo? Podemos rodar ya. Bueno. Estoy cargando. Yo ya estoy ya muy viejo. De un carajo... Al aire. Luis Buñuel nace el 22 de febrero de 1900 en Calanda, un pueblo de la provincia de Teruel, donde transcurre parte de su infancia rodeado de un ambiente social y cultural más cercano, según sus propias palabras, a la Edad Media que al espíritu del renovador siglo que comenzaba. Y sin embargo, esta niñez, vivida entre las calles de Calanda y el colegio de los jesuitas de Zaragoza, en medio de una moral estricta y sin fisuras, será siempre el fecundo contrapunto a un espíritu rebelde por naturaleza que se manifestará más tarde al calor del inquieto clima intelectual del Madrid de los años 20. Primogénito de una familia de siete hermanos, Luis era el favorito de su madre, una mujer elegante y sensible perteneciente a una distinguida familia del Bajo Aragón. Su padre había sido veterano de la guerra de Cuba, donde consiguió una considerable fortuna que permitiría a los Buñuel desenvolverse con desahogo durante largos años y representaba con bastante propiedad un cierto tipo de español decimonónico de talante moderadamente liberal, severo y bondadoso a la vez. La religión, la muerte, el sexo contenido y la oscura violencia del propio existir estarán omnipresentes en la infancia y adolescencia aragonesas de Luis Buñuel, un muchacho que juega a celebrar misa con sus hermanas y que ha presenciado tantas veces la sobrecogedora solemnidad de los entierros pueblerinos españoles. La muerte, centro en torno al cual giraba aquella arcaica concepción del mundo, a la cual la compleja personalidad de Luis Buñuel no renunciará nunca del todo, será también la principal protagonista de una de las ceremonias populares más impresionantes que puedan contemplarse, los tambores de Calanda.